Hola amigos bienvenidos a este su canal el canal de rey que bueno este canal es más de ustedes que mío y como es costumbre en este canal yo ya tengo preparado el boceto que vamos a pintar y que vamos a remarcar no grabo a veces el proceso de boceteado porque se extiende mucho el vídeo y mi teléfono no tiene la suficiente capacidad o para retener un vídeo de unos 15 minutos o 20 minutos y es porque tengo muchas aplicaciones para poder editar el vídeo materiales que vamos a utilizar esta vez va a ser una pluma normal puede ser de gel o de tinta normal que ustedes pueden comprar en cualquier papelería colores van a ser el color negro el color gris el color blanco y el color rojo como adicional para ponerle algunas luces que emite el esqueleto del terminator los colores que vamos a utilizar no son de una marca en especial no son faber castell no son prismacolor premier son colores escolares por ahí del 2006 o 2009 yo utilizaba mucho estos colores que se llaman vividel y tenía muy buena calidad tenían casi la misma calidad que los prismacolor premier y por eso me encantaba mucho esos colores porque la la mina de estos colores era muy blanda y a mí me encantaba utilizarlos porque podía combinar muy bien los colores y lograr matices y contrastes muy bonitos pero bajo el estándar de calidad y ahora cuesta mucho trabajo poder trabajar con ellos no se mezcla muy bien los colores y te cuesta mucho trabajo poder dejar el color en el papel pero no se desanimen ustedes utilicen los materiales que tengan a la mano son muy buenos siempre y cuando sepan utilizarlos como pueden ver ya estamos empezando a aplicar el color y algo importante o un tip importante que nosotros debemos de tener en cuenta es tener conciencia de la textura que tiene un material por ejemplo si nosotros vamos a dibujar tela nuestros dibujos o nuestros colores deben de aparentar ese material que nosotros estamos dibujando o pintando si es cuero igualmente si es una piedra igualmente debe tener esa textura porosa yo no he visto muchos canales que traten este tema y es un punto muy muy importante solamente lo he visto en un canal que se llama arte divierte y que es muy bueno para poder aprender la verdad el señor que enseña y da tutoriales en ese canal es todo un maestro el te enseña a manejar las luces manejar texturas proporciones yo te lo recomiendo mucho que vayas a su canal y te suscribas porque aprendes mucho mucho con él yo aprendí mucho viendo sus vídeos en este caso que nosotros estamos pintando metal vamos a primeramente vamos a remarcar las sombras apoyando fuertemente el color gris al principio y soltando suavemente nuestro color para que se haga un degradado de sombra a luz ese es el primer principio para poder pintar metal posteriormente vamos a remarcar mucho mucho las luces porque recordemos que cuando la luz pega en el metal se refleja mucho entonces tiene algunas partes inclusivo inclusive que se ven blancas entonces vamos a representar eso en nuestro dibujo y esto es primordialmente lo que nosotros vamos a hacer en todo el dibujo porque el terminator su esqueleto pues todo es de metal entonces es lo que vamos a hacer en todo el dibujo también recordemos y es algo muy importante que cuando estemos utilizando colores cualquier color y principalmente los escolares llevemos siempre una línea una línea de pintado por ejemplo si estamos pintando horizontalmente vamos a pintar siempre horizontalmente estamos pintando verticalmente de la misma manera porque si nosotros comenzamos a pintar primeramente en una dirección y posteriormente en otra dirección se va a ver muy mal principalmente si son colores escolares este terminator que yo estoy dibujando aquí es uno que vi como referencia en mortal kombat cuando el terminator que sale en ese videojuego hace su fatality manda a su oponente al mundo futurista donde se encuentra skynet y ahí es donde donde matan al personaje y pues sale este terminator que yo quiero pensar que es el t101 que es el mismo que sale en la nueva película de terminator dark fate representado por arnold schenegger recordemos que si hay una película donde no sale él pues entonces no es una película de terminator ahora vamos a hablar un poquito acerca de la película a mí me gustó bastante me gustó muchísimo las escenas de acción y el nuevo rumbo que le dieron a esta película a muchas personas no les gustó la película ha recibido mucho muchas malas críticas y la verdad le ha ido muy mal muy mal en taquilla a esta película la verdad no creo que lo merezca porque si es una película muy entretenida y con unos efectos especiales muy buenos para poder fondear nuestro dibujo solamente vamos a aplicar esta tinta china que no me costó más de 10 pesos creo para poder fondear nuestro dibujo lo vamos a aplicar en todo el papel y vamos a utilizar un pequeño pincel para poder aplicar este bueno continuemos y como les comentaba a mí me gustó muchísimo esta parte que en esta película se tomaran el tiempo para poder juntar otra vez a linda hamilton y arnold schenegger en los papeles en los papeles que les corresponde a linda hamilton como sarah connor y arnold pues como el famoso terminator y es algo curioso aquí y es lo que les comentaba el terminator que representa arnold no es el t 800 famoso sino que es un terminator actualizado que le dicen el t 101 y este terminator logra su cometido y mata a john connor en esta última entrega de terminator dark fate se hace un reinicio de las líneas temporales de las demás películas por lo que no se toman en cuenta y pues lógicamente no son canónicas para mí fue una muy buena película es lo que les comento es muy entretenida y muy palomera el regreso de linda hamilton es un toque muy bueno y a lo mejor hasta te da nostalgia porque fue el personaje que tú conociste cuando cuando eras niño hay una escena donde los recrean jóvenes a john connor y a sarah connor donde el t 101 mata john connor y por eso es que se reinician las líneas de tiempo por lo que la nueva líder de la resistencia sea daniela ramos una chica mexicana la cual será persiguida por el nuevo terminator que es el raid knight el raid knight es un terminator casi indestructible y por parte de la resistencia mandan a grace una mujer soldado modificada tecnológicamente y que ayudará a proteger a nuestra protagonista al lado de sarah connor y el t 101 y bueno este es el final de nuestro dibujo de este vídeo espero que los tips que te di en este en este vídeo te sirvan para poder realizar tus dibujos e igualmente la reseña que te di para que te animes a ver esta película que está muy buena y muy palomera sígueme en mis redes sociales como el canal de rey en facebook y en instagram para que crezca esta pequeña comunidad también déjame en la cajita de comentarios qué tal te pareció este dibujo y este vídeo porque eso me ayuda mucho a mejorar y ahora si compañeros hasta luego bye